Muy buenas amigos de Facebook, de Twitch y de Youtube Comenzamos ya donde lo dejemos la última vez Gracias por estar ahí Y vamos a continuar con esta aventura, con este juego ¿Cómo queréis llamarlo? A ver si me lo paso ya No le estoy dando caña últimamente, no tengo tiempo Venga, a venir con el clave este No olvides... I... my heart But... No need... so so... very close ... мы Muy... muy... I can't know where one begins Vean como las pisadas Bien Oh man I can smell my soul I can taste it My heart I need to shut my soul I need to shut my soul I don't remember what I had to do I need to shut my soul I need to shut my soul I need to shut my soul Oh man I need to shut my soul You've earned it Nicholas What happened Thank you Madam You did it, Marianne Send them away To a better place, I hope Help I need to shut my soul And now I can't get out of the way I can't get out of the way Shhh, shhh, shhh Shut up Shut up Get out, get out 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 Pero yo ya estoy hasta arriba de trabajo. Incluso aunque dejase que todos mis otros labores. Aún tendría que cuidar del pobre señor Dark Kawalski. Aún así, haré lo que pueda. ¿Qué haces, Aaron? Está claro. ¿A ver qué? Está bien. Siempre la misma. Claro. Pero es muy fácil. El primero que tienes que bajar es la aplicación. Luego meter un correo y un nombre y ya está. No pongas Aaron. No, el correo es lo mínimo. Lo importante es el nombre, el usuario. Que ponte ropa Burgos, yo qué sé. Moda Burgos. Pronto moda Burgos. Sí, pero acuérdate del correo y la contraseña. Cualquier, ¿eh? Es fácil. Tú primero tienes que hacer es descargar la... ¿Sí? Es que eso lo tendría que crear contigo, ¿sabes? Presentes. A ver. El miércoles. Venga, si no mañana, sí. Venga, vale. Venga. Chao. Bueno, cosas del directo, señores. Venga. Venga. Suena como un nombre de espía. Cutters. Cutters. O un estero de filmes. Como en un filme que no usas tu nombre real. Sí. Es el nombre de espía. Vale, Marianne. Veamos. No necesita un reloj, un cartel. Tiempo en familia. Vacaciones en el campo. Esto es el principio. Sí, sí, mirad. Aquí están las escaleras y aquí está el ascensor. Eh, ¿lo veis? Vamos, 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 rápido. Trae, trae, trae un poco. Bien. All right. Here we go. No. 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 Arianne? Arianne? Ahí estás, gracias a Dios. Estás bien. Estaba tan preocupada. Sí. Esa cosa casi me llegó. ¿Qué es eso? Se vino de desgracia. De desgracia. De desgracia. De desgracia. De desgracia. Es como desgracia. Pero más. Una vez que salimos, no pudimos detenerlo. No son todos, Arianne. Todos mis amigos. De tus amigos. Estoy el único que hay. Está bien, Sadness. Estoy aquí ahora. No, no. Te también. Como los otros. No, 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 no. No, no. No te las que engañe. T 100 euros. Sí. Bueno. No. ¿Por qué no me dijo algo en este lugar? Te... Es... El sitio de oración. Te jugaba aquí. Con Richard? ¿Es él uno de tus amigos? No, pero él era inteligente. Tal vez que él te ayudó. Él era inteligente. Espera, ¿es él...? Un malo sucedió a él. Recuerdo que él se convirtió como un púpet. No, 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 no. Es entonces que me entendí. Era algo que ella quería ver. Con mis mismos ojos. Investigar la recreación. Vale. ¿Qué pasa? Richard, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Un sheet of music. Bueno, al menos parte de él. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a hacer el intestino? ¿Qué pasa? 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 Se convirtió en una costumbre para nosotros. Nos sentábamos con un cuaderno de bucetos preparado y cerraba los ojos y empezaba a hablar. ¿Qué pasa? Otra partitura. ¿Qué pasa? 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 No, el hombre. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo encontraste así? ¡Sí! Estaba ahí tirado. Había... Señor Rackawicz. Lo siento, era mi amigo. Necesito un momento. Esto no es cierto, Thomas. ¿Creías que se lo merecía? Y aquí está la última nota musical. Bueno, ahora hay que ir al piano. Bien. Esto que hemos dicho que era... Poli, ¿no? ¿Eh? Que sí, que sí, majo. ¡Payaso! Pero... Creo que no... ¡Lo acuerdo! Toda memoria pez, macho. Aquí he estado. Bueno. Y ahora, con mi escudo, voy a pasar por las... ¡Escudo divino! ¡Escudo divino! ¡Vamos! 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 Los brazos están cansados. Están mirando conmigo por horas. Casiado. ¿Sabes, Lily? Tú me recuerdas de alguien. Una chica que conocí cuando era muy joven. ¿Vas a la hermosa? Sí. Con una hermosa, inocente, libre de la... la felicidad de la vida adulta. Richard... El sonido con unos auriculares que te compres de HyperX con oficial de X-Boss, gozas escuchándolo. El sonido con los hombres. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Es más. No eres un poco mayor para jugar con muñecas Toma, la compré expresadamente para ti Oh, mira, que bonito Gracias, tío Richard Aunque por otro lado ¿Por qué no lo haces? ¿Qué ha sido eso? Es como si algo se revives en el interior No, yo no quería No, yo no quería Oh, Dios ¡Ay, Dios! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¡Qué ha sido eso! ¿Te crees que te dejo el móvil para hacer estas chorradas? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Todo te la has buscado? No, te ríes de mí ¿Qué ha sido eso? 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 No, te ríes de mí No, te ríes de mí No, te ríes de mí ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Sí, sé No, tengo que asegurarse Tengo que asegurar Tengo que haber algo aquí ¿Quieres? ¿Qué? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Look who finally decided to let me out of my cage! ¡And only when you need my help! ¡Surprise! ¡Surprise! You know what, I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on, come on. Yes, I can feel it. Okay. It's around here, somewhere. Oh, real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. What? You know, sometimes I wonder. Sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soul mate. No, no, no. God damn it. Damn it. There's nothing here. There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Screw this. I should have known better than the listener you. Wait. What? There. There. Where? What? Yes. This is it. Okay. Okay. My God. What? You building tension? Grab the fucking thing. Would you shut up? Huh? Okay. It's all right. It's all right. It's all right. No, 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 no. Page. After page. It's like he's obsessed What has he What have I done We couldn't have known I let him into my home It was like a father to me How could he do this to her Fucking bastard Who could he I told you we couldn't trust anyone but ourselves Keep it together Think What do we do now We wait And when he comes back I'll just Whoa 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 Easy tiger Remember what's at stake here Just let me do What I do You better do it fast Cause if you don't I will Kill him Thomas Thomas I wasn't expecting you Is everything all right My friend Did you do it Friend Did I What My daughter My 13 year old daughter I entrusted her to you Thomas Did you do it I I don't I found the sketchbook Forced myself to look through it Cover to cover Cover to cover Every single fucking page Tell me you didn't hurt her Richard Thomas Please Tell me I'm wrong Richard Tell me And I'll let you go It wasn't me Thomas You have to understand There's a sting Inside of me Shut up You have to believe me I wanted to die I'll make it quick Thomas I'm so sorry She's my daughter I never wanted any of this I I I Should never have come here But you did No one should be here Knowing what she means to me Thomas I I swear I'll go away You'll never Wait But you No Let me out Let me out Let me in This cancer Has spread far enough Time to Cut it out Let me in Where am I? Alright Richard This is your world Show me what you're hiding Claro que es el escenario, me parece una pasada. Me encanta como se ve trácticamente. ¿Qué es eso? Te he cruzado de revés para bloquear un ataque. ¡Hostias! Escudo del Fénix. Te has quedado flipando. Mira, si le doy justo en el momento de impacto... Me mata. Loz. Me mata. Menos. Me mata. Este lugar se reque de deses. Un Saldo. Un saldo. Un saldo. Un saldo. El dolor. No. No. Leave her alone. No. No. Esto es. Richard's big ugly secret. La summa de todos sus demonios. ¿Dónde voy? Si es que no me acuerdo ni por dónde he venido. ¿Dónde voy? Si es que no me acuerdo ni por dónde he venido. ¿Dónde voy? Padre, te olvidaste tu llave. Gracias, Richard. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo mantien? Pero es tu llave de llave. Y ahora es tu. Te necesitas. Voy a ir mañana. ¿Qué? ¡No! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El ejército va a ir hacia el sur. Y voy a ir con ellos. Pero... ¡No! ¡No quiero que vayas! No quiero que vayas. No quiero que vayas. Pero a veces, lo que queremos no es lo que es importante. ¿Entiendes? Yo... ¡Y cuando vuelvas a la zona?! ¡Hazle la atención de tu madre, Richard! ¡Hazle la atención de ti, Richard! ¡Hazle la atención de la casa! ¡Hazle la atención! hasta que vuelvas a la tierra los polvo eres y al polvo volverás como representante del gobierno de la república polaca quiero transmitirle mis más sentidos pésame y todo mi apoyo por la muerte de teniente Tadeusz Torkaswi aquel a quien ustedes lloran murió por la noble de las causas su país estará eternamente agradecido por el sacrificio que realizó protegiendo nuestra libertad e independencia ministro de asuntos militares muy bien hay que ser patriotas esto que es a poder usa el RT para cargar un estallido espiritual por el vuelo del fénix ok 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 Mejor que no te lo conoces. ¿Qué? ¡Ey! ¡Espérate! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es este hijo de este? ¿Qué es esto? ¿Loco? ¿Dónde vas? Aquí. Voy a intentar traer más. ¿Me he perdido? ¿Me he perdido? ¿Rose? ¡Rose! Creo que me he perdido tanto camino. ¡Over aquí! Ahí estás! ¡Yo estaba pensando que te perdías en mí! ¡Yo? ¡Yo estuve esperando aquí desde hace hace tiempo! ¡Como estaba en porcente esperando por ti! Hey... Hey, ¿t ves? ¿Ves eso? La tormenta viene... Es una gran cosa. Nosotros deberíamos ir. En el mismo lugar mañana? Voy a estar ahí. Muy lento, Richard. Real lento. Entonces, ¿dónde vamos a ir de aquí? Hola, amor mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vais? ¿Qué vas a hacer para mí? ¿Quién está aquí? ¿Algéroso nos echan a sexto? ¿Uno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde has ido? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos al primer piso, aunque igual lo dejo aquí, ya, y luego continúo. Bueno, señores y amigos de Facebook, de Twitch, de YouTube, lo voy a dejar aquí, pero en vez de hacer vídeos tan cortos de una hora, luego les paso yo a postproducción y les hago más grandes. Gracias por estar ahí, Dios os bendiga, buen día y hasta luego.